SATURNO Vienen frente a ustedes La, 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 la mejor, la, la mejor puesta en escena En, 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 innovadora maquinaria En, innovadora maquinaria SATURNO Went to city side Crystal beams of snowflakes all around my head La dimensión musical que controla las mentes Sonando en la madre SATURNO Dejando muy atrás A todos aquellas escorías Ya Pasadas de moda Pasadas de moda Guaracha Increíble SATURNO 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 No confundas No confundas la leche con la magnesia Entra, entra, entra en sesión DJ Rudy Leal Y dile no 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 Las mamarrachadas Yo no Y dile no Y dile no Y dile no Y dile no Saturno La dimensión musical Saturno Saturno Freedom is my accountant Who deserves the medal Freedom is my accountant He been hula hooping Through loopholes Working round shit Blonde mode Hawk the collection I'm Dennis Rodman The money count Is the only moment Of silence Blonde mode Hawk the collection I'm Dennis Rodman The money count Is the only moment Of silence Silence Layback Saturno La dimensión musical Que controla las mentes La dimensión musical Que controla las mentes Who deserves the medal of freedom Is my accountant Even hula hooping Even hula hooping Who deserves the medal of freedom Is my accountant Even hula hooping Even hula hooping Who deserves the medal of freedom Is my accountant Even hula hooping Even hula hooping Who deserves the medal of freedom Is my accountant Even hula hooping No se copia, no se copia, no se hace Saturno La dimensión musical Déjate llevar por la música El culo es para perrear Saturno El culo es para perrear Saturno Saturno Trabajando con los mejores Trabajando con los mejores Sin escatimar el más mínimo esfuerzo Saturno 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 Trabajando con los mejores Trabajando con los mejores ¡Suscríbete al canal! 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 Que parezca fiesta Sesión Aleteo Saturno La Dimensión Musical Solo quiero un trago Para darlo todo Saturno Termina covetén �동 arm arm circo wastage ¡Saturno! 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 Gracias por ver el video.